Leo Messi protagonizará su propia serie de animación. Leo Messi es, por méritos propios, uno de los mejores futbolistas de la historia. Sus méritos deportivos se cuentan por decenas, lo que le ha valido un gran impacto mediático. Es por esto mismo que no resulta extraño que sea protagonista de anuncios, sea un icono de su país o tenga su propia serie. Tal y como se ha confirmado, el astro argentino colaboraría con Sony para protagonizar su propia serie de animación. Messi ejercería como gran estrella de la producción animada, pero no estaría solo. En la ficción aparecerán diversos artistas invitados que tengan contrato con Sony Music, aunque todavía no se ha revelado el nombre de ninguno de ellos.